Eres un ángel Vamos a empezar con los nuevos de los nuevos Me llenas de ti Y esos son los nuevos de los nuevos Estrella en la tarde Para mi carnal Mari Lucero Todos los estrellotes del éxito mis echados Vamos a empezar a bailar Dice Simón Neser Eres un ángel Vamos a empezar a bailar Se llama y se titula Ojos de diamante Vámonos con ritmo, sabor Y un chingo de sentimiento Son las estrellas de la cumbia Y vuelven a ti Dice Simón Neser No se asusten Sigan bailando Maldito 13 Vienen llegando Su salud para mis canales Ese rola es el 13 Azteca, cholo, richi, chaparro Ese bajo duque Pechino, carnal Ese chola, duqui, bandor Perro, 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 matandaja, mata viejita Maldito, beans honrique ese diablo vampiro Para el Goldion, Jardi, créer un chη, champi ruso Gente Savior, cabal Perro, madre Que me encantan las mandaritas de Shervilli Y no se asusten más Pero espilla en laولa Percita, excepto es chacoaco, chico y sutil Para el Ángel, toda la gran familia mexicana, Brooklyn Mario, maldito, crecen, 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 crecen y crecen, hoy con el Nisei Londres, Simón Eze, ya llegamos, salieron jueves, el que creía que era con jueves, puro pinche aquelito, malo, 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 gran familia mexicana, ese Colais, Chile, Kiki Zarocho, travieso, fantasma, pirata, chivo, dados, ese pinche marrota, ya que vayas, Spani, del barrio de Jamaica, avenida, Calderitas Barrio, siempre con él, Simón Eze, Estrellas que nacen, y vuelven allí, tú puedes pintar el mar, la soledad, no te confundas, y en fin, hace la tupa, ese pinche güero, Eres luz de mi vida, púntale claridad, ese pinche escándalo, Clinton Center, y Rosa, toda, es el líder, niños malos, angelitos malos, malditos trece, todos los años, toda la gran familia mexicana, fumando marihuana, ese, Simón Eze, Hasta aquí me llegó, el petatazo es, y señor Mariqui Vélez, quiero mi saludo, con la voz maldita.